Señor Dalmao, ¿usted sabe lo que piensa don Juan Carlos I de doña Leticia? No, no lo sé. Creo que mal, ¿no? ¿Le gustaría saberlo? Sí, claro. ¿Y a todos ustedes le gustaría saber lo que piensa don Juan Carlos I de doña Leticia? Pues déjame que le lea la siguiente noticia. Dice Pilar Aire, revela lo que de verdad dice Juan Carlos I de la reina Leticia. Y sí, es lo que todos piensan. Según Pilar Aire, en su columna de la revista Lecturas del 27 de abril del 2023, el rey Juan Carlos I en sus largas horas de comilonas, copas y confianzas en San Genjo ha tenido un tema de conversación favorito, su bestia negra, la reina Leticia, su nuera, la esposa de su hijo Felipe VI, el rey mérito y su entorno, según la escritora, culpan a la reina Leticia del desaire de Carlos III del Reino Unido. Atención lo que dice la noticia. Dice, el entorno del emérito achaca a la reina de España que el monarca británico no quisiera finalmente recibirlo, quedándose el rey Juan Carlos solo y desairado en Londres. Según Aire, los amigos del suegro de Leticia dicen que fue ella personalmente quien llamó a Camila para que no recibiera a Juan Carlos y emitieran el comunicado, desmitiendo la comida entre los primos. Hace dos semanas, desde el entorno del emérito, se coló la noticia de que antes de que su llegada a San Genjo haría una escalada en Londres para ver en el encuentro del Real Madrid y el Chelsea y además comiera con Carlos III en la residencia privada del monarca inglés. Según Pilar Aire, Juan Carlos siempre trató a la nuera como la misma indiferencia que dedica al resto de su familia y se refería a ella como la asturiana o la mandona, con tono despectivo. Juan Carlos I culpabiliza a la reina Leticia de las investigaciones periodísticas sobre su fortuna y de su exilio. Según el entorno del jefe del Estado, Leticia animó a Felipe VI y al gobierno de Pedro Sánchez a tomar la decisión de que Juan Carlos de Borbón se instalara en Abu Dhabi. Dice, una mala relación que también se ha hecho extensible a las hijas de Juan Carlos I, pero las infantas Elena y Cristina, que están muy dolidas con la reina, ya que creen que no las ha apoyado en sus problemas familiares. Estos días se morían por estar al lado de su padre, pero había orden de la asturiana de que la visita a San Genjo no se convirtiera en una romería como ocurrió el año pasado, explica Pilar Aire sobre las fracturas en la Casa Real Española. Pues yo quiero saber la opinión de nuestros invitados. Señor Tamboleo, ¿usted qué opina que su majestad el rey Juan Carlos I acuse directamente a la reina Leticia, según Pilar Aire, lógicamente, de que no pudo tener un encuentro oficial con el rey de Inglaterra, de que llamó directamente Leticia a Camila para que suspendieran ese encuentro, y sobre todo de que es Leticia la que ha iniciado esa cacería, digamos, para que el rey sea acosado desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista fiscal, y de que a los socialistas le tengan en el punto de mira y se haya tenido que ir a Buda. Son muchas cosas. Sí, son muchas cosas, pero resumiendo, Leticia, la consorte mandona que vino de Asturias, pues es la perfecta aliada de Pedro Sánchez en toda esta materia. O sea, es que todo lo que le susurra al que sí que es rey, que es Felipe VI, debe ser absolutamente nefasto. O sea, que es una de las razones que nos explican la situación actual, y los consejos que se lleva, y la debilidad del propio Felipe VI con todo esto. O sea, es que si ella quiere ser su principal consejera, pues es una consejera terrible. O sea, es la fe en fatal, eso está claro. Vamos, a usted no le gusta mucho, por lo que parece. No, desde luego, bueno, si es que no es que me guste o que no me guste. Le ha contado a Pilar Eireire lo que piensa Leticia de usted. Sí, pues no creo, a mí felizmente no creo que me tenga en su agenda, porque si no yo tendría también algunos perjuicios, ¿no? Ella a quien apunta mata, o sea, es una cosa terrible. No hace prisioneros, eso está claro, no lo ha hecho ni con su propio suegro. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Aquí lo que vemos es que a Juan Carlos le han tratado muy, muy, muy mal, muy, muy mal. Y no solo a Juan Carlos, porque no nos lo vimos ahora. Tenemos las imágenes de cómo ha tratado a Sofía. Eso recordémoslo siempre. Recordémoslo siempre. Sofía ha tenido una dignidad a la hora de aguantar toda una serie de cosas. Una dignidad a la corona y una dignidad sin haber nacido en España. Para la nación española, que Leticia no podrá tener ni volviendo a nacer. Yo creo que debemos pedir a los que gobiernan y a la Casa Real ejemplaridad. Y la ejemplaridad va por todos los lados. ¿Usted cree que Leticia a quien le coge manía le mata? Sí, bueno, yo tengo testimonios que evidentemente, y se evidencian que sí, ¿no? El carácter de Leticia es conocido, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, no voy a dar nombres. No digan nombres, pero ¿qué pasó? No, no, no. Otro encuentro, otro encuentro. No, no, no. Pero la ejemplaridad, quiero volver otra vez a mi argumento, es la ejemplaridad que debe dar todo el mundo. Evidentemente, el rey emérito en muchas cosas no ha sido ejemplar, cosa que su hijo debería de aprender, ¿no? El hecho de por sí, bueno, pues algunas cuestiones, pues los españoles le debemos pedir a la jefatura del Estado, por ser jefatura del Estado, ¿no? Porque sean reyes o porque dejen de serlo, ¿no? Sea quien sea la jefatura del Estado, que debe ser ejemplar y que además debe, pues precisamente dar esa ejemplaridad a conocer, ¿no? Y que estas guerras internas que tiene la Casa Real o la jefatura del Estado en este momento no son buenas, no son buenas ni de cara al exterior ni para los españoles. Repito, nosotros queremos que todo esto de alguna manera, pues, acabe y todas estas cuestiones, pues que no trasciendan. O si tienen que trascender, pues se quede prácticamente en nada. Referente a los nombres, evidentemente, no los voy a dar. Pues, señor Paz, ¿usted cree que doña Leticia, donde pone el ojo, pone la bala y le crucifica a la persona? Se ve telegráfico, sí. Se decía que Sofía había sido, había representado muy bien su papel porque era una profesional, había sido educada para realizar su trabajo, que iba a ser de la reina. Bueno, Leticia era la presentadora del telediario, esto nunca lo olvidamos. Y yo creo que es un elemento, a Leticia me refiero, pernicioso para la propia monarquía.